¡Hola Mundo Geek! Ya estamos listos con nuestras palomitas y nuestros favoritos para los Oscars de este año, pero... ¿Ya sabes dónde verlos? ¿No? ¡Qué bueno! Porque te tenemos este video preparado para que los conozcan, así que ¡comencemos! Esta información vale millones. Vamos a comenzar con la plataforma más conocida y la que cuenta con más nominaciones, claro, Netflix. Y que creemos que se puede llevar uno de los premios más peleados de esa noche. Tick Tick Boom nos presenta a Jonathan Larson, un autor de obras musicales que ha trabajado 8 largos años en su nuevo proyecto Supervia. Basada en la vida del auténtico Jonathan, creador del famoso musical The Rent, es protagonizada por Andrew Garfield, sí, nuestro querido y sorprendente hombre araña, que forma parte del UCM. Donde también se encuentra Benedict Cumberbatch, que además de interpretar a Strange, participó en la película El Poder del Perro. Donde se nos cuenta la historia de Phil y George Burbank, que son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su hijo Peter como peón. Podrás ver otras películas nominadas como No Mires Arriba, La Hija Oscura, Los Mitchell vs. Las Máquinas, Fue la Mano de Dios, Robin Robin, Audible, Enséñame el Camino a Casa, Tres Canciones para Benazir y Madres Paralelas. En Disney Plus podrás encontrar Encanto, nominada a la mejor película animada de este año. Dirigida por Lin-Manuel Miranda, esta entrega nos presenta a la familia Madrigal. Donde Mirabel nos explica cómo un milagro le dio diferentes dones a los miembros de su familia, excepto a ella. Junto a Encanto podrás encontrar Luca, Raya y el último dragón, Cruella, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Además de Amor sin barreras. En Star Plus podrás encontrar películas como Free Guy, que esta película tiene el tipo de humor de Deadpool. Y cómo no iba a ser así si nuestro protagonista fue Ryan Reynolds. Esta película nos cuenta la vida de un cajero de un banco que descubre que en realidad es un personaje sin papel, o sea, un NPC. Este vive dentro de un brutal videojuego de un mundo interactivo. Además de esta película podrás encontrar Summer of the Souls y Los Ojos de Timmy Faye. En el movie podrás ver Drive My Car, nominada a Mejor Película de Este Año, Mejor Director, entre otras nominaciones. El filme nos presenta a Yusuke, actor y director de teatro. Aún incapaz de lidiar con su pasado, acepta dirigir Tío Bania, en un festival de teatro de Hiroshima. Ahí conoce a Misaki, una joven introvertida que será su chofer. En sus idas y venidas comienzan a surgir las confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas. Continuamos con Koda, que también estará disponible en la plataforma de Prime Video. Está nominada a Película del Año. En resumen, se trata de que Ruby es el único miembro con audición en su familia de sordos. Cada mañana, antes de ir a clases, trabaja con sus padres y su hermano tratando de mantener a flote su negocio. En el Koda del Instituto, Ruby descubre su pasión por la música. De las películas que fueron estrenadas en cines, Spider-Man No Way Home se llevó la nominación a Película Favorita por los Fans. Mientras que la película El Callejón de las Almas Pérdidas, la cual fue dirigida por Guillermo del Toro, fue nominada a diferentes categorías. Como Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, entre otras. Sin Tiempo para Morir se encuentra en la plataforma de Apple TV, donde se nos muestra la continuación y el final de la saga del querido agente 007, James Bond. Por último, pero no menos importante, tenemos a Duna, nominada a varias categorías, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía o Mejor Maquillaje. Esta historia nos presenta a Arrakis, también denominado Duna. Se ha convertido en el planeta más importante del universo. Y a su alrededor comienza una gigantesca lucha por el poder que culmina en una gran guerra. Esto fue todo por el video de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué película crees que ganará el Oscar. Comparte y deja tu reacción en este video. Nos vemos la próxima semana en LPI Geek. ¡Qué bien! Ya tiré mis palomitas. Bueno, a ver Tic Tic Boom por quinta vez, pero está muy bueno.